Soy el duende de este círculo, leones en el círculo, el nudo que me gritan los audífonos, el enmascarado Ay wey me siento raro, soy caricatura, jurame que no me hacen drogado Oh no, aunque se desaparezcan, yo no sé por qué cuando les hablo no contesto Oh no, tampoco no me oyó, como les explico que al payaso lo conozco yo I don't wanna sound like I'm about to have a bad trip I'm not scared of the house but I'm not down with that shit Como que las varas son un poco exageradas, se ríen conmigo pero yo no me río Estoy alucinando, porque no sé dónde ando, platicando con payasos, de sus canas malandreando Estoy alucinando, porque no sé dónde ando, platicando con payasos, de sus canas malandreando